¡Vamos! Ya no. ¡Vamos! 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 3 4 7 8 1 2 2 3 2 3 2 1 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡B spacecraft. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vale, golpe...! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Ahhhhh! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! Dónde va, está el video. Ok. Bravo. Dónde va, está el video. Dónde va, está el video. ¡Dónde va! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Brasen! ¡Claro! ¡Brasen! ¡Claro, ¡Brasen! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Borínia! ¡Brasen a este. ¡Brasen! ¡Bravo, Borínia! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡BRAVOS! ¡Bravo Freddy! ¡Ana! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias nosotras, with harmony be on abrazo y necesitamos co podamos ¡Gracias! ¡B pasado! ¡Gracias nosotras! ¡Ambrose! ¡Gracias nosotras! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Iniqui sionga en mi arte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Bravo! 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 ¡Alto! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!